... ...hoy el patio del CIECEMA es el escenario... ...para que se suceda uno de los ensayos más esperados... ...después de tanto tiempo de este parón... ...estamos con Julián Felipe... ...que hoy nos va a dejar además unos minutitos... ...disfrutar de este ensayo que va a acontecer... ...a un concierto muy esperado... ...como director de la banda, ¿cómo estáis? Pues estamos muy contentos de poder volver un poco a la normalidad... ...entre comillas... ...y de poder volver a los ensayos... ...como podéis ver con las medidas de seguridad... ...y bueno, muy contentos la verdad. Bueno, ¿al completo toda la banda? La verdad que tenemos algunas bajas... ...que por trabajo... ...que también por tener... ...bueno, que... ...algunas bajas tenemos. Algunas bajas. Sí. Cuéntanos un poquito el motivo de este ensayo, ¿cuál es? Pues que este domingo a la una de la tarde... ...en la Ciudad de la Cultura, al aire libre... ...con todas las medidas de seguridad... ...aforo limitado, distancia de seguridad de sobra... ...pues vamos a poder ofrecer un concierto, al aire libre. Cuéntanos un poquito que vamos a escuchar... ...un pequeño adelanto para la gente de este fin de semana. Pues lo que vamos a hacer es un concierto cofrade... ...ya que pues estamos en la fecha... ...se avecina la Semana Santa... ...y nosotros vamos a cumplir... ...y vamos a hacer nuestro tradicional concierto cofrade. ¿Cuántos años lleváis haciéndolo, Julián? Pues no sabría decirte, antes de que yo estuviese aquí, así que... O sea que es una tradición cofrade de nuestro pueblo. Efectivamente, nuestro pueblo cada vez... ...tiene más sentimiento cofrade... ...hay las hermandades, cada vez tienen más miembros... ...y bueno, es un lujo pues tener un pueblo... ...con una tradición de Semana Santa. Bueno, pues a la espera de poder escucharos al unísono... ...muchísimas gracias. Nada, a vosotros, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!